Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este subcanal Android Review En esta ocasión vamos a estar viendo los tipos de regate Y pues vemos que casi todos los jugadores tienen algún tipo de regate Aquí vamos a ver un regate en específico de cada jugador Vamos a estar revisando, para eso tenemos que entrar aquí en mi equipo Vemos nuestra alineación y nos vamos aquí, damos clip sobre el jugador Y nos vamos en la opción detalles, aquí nos vamos a la tercera opción Aquí vemos el tipo de regate que tiene, que tiene el tipo de ruleta, arco iris Son buenos regates lo que contiene este jugador Vamos para atrás, vamos a revisar a otro jugador que tipo de regate contiene Vamos a ver detalles Aquí tiene la ruleta, les digo que todos tienen, casi la mayoría de los jugadores Si no es que todos tienen la ruleta, de tacón a tacón El jugador cuenta con esto, vamos a ver el de Haaland De tacón a tacón, ruleta, vamos a ver con Morata Igual tiene el de tacón a tacón Bueno, hay jugadores que tienen distintos tipos de regates Y nosotros ya hemos revisado alguno Vamos a ver ahora como se hace Nos vamos aquí en temporadas para tener un partido no muy difícil Y poder llevar a la práctica estos tipos de regate Vamos a jugar Vamos a probar que tal nos va con estos regates de nuestros jugadores Recuerden que todavía no hemos fichado ni un jugador Vemos las alineaciones Y empezar a jugar Bueno, primero tenemos que tratar de recuperar el balón Yo simplemente presiono split y entrada Aquí, para empezar a hacer los regates Recuerden que debemos usar mucho este botón de split y habilidades Si lo presionamos, lo mantenemos presionado El jugador empieza a correr más Si queremos hacer algún regate Simplemente lo presionamos una vez Y hace la ruleta Si queremos hacer un regate en especial Simplemente lo presionamos y deslizamos hacia arriba Este es de tacón a tacón Otra vez lo hacemos Vemos ahora que tipo de regate tiene cada jugador De tacón a tacón De tacón a tacón Y lo hemos pasado Otra vez ya Damos un pase para estar un poco libre Vemos que tipo de regate igual tiene el de tacón a tacón Vamos a correr, vamos a correr, vamos a centrarlo Vamos a ver que tal nos va Y no, no hemos logrado meter el gol Vamos a tener un saque amigos Y ya ir probando cada regate de cada jugador Ay que la volea tantito Es un buen regate Hemos pasado el jugador Hay que combinar Ah este tiene el de El arco iris Simplemente para hacer el regate Les explico otra vez Este botón que dice Speed y habilidad Lo presionamos y deslizamos hacia arriba Y hace la habilidad El regate único de cada jugador Si queremos hacer la ruleta Simplemente presionamos una vez Y listo Hay distintos tipos de regate Vamos a usar el botón de tiro Para hacer una pinta de que vamos a tirar a gol Para hacer la pinta de Si vamos a patear el balón Simplemente presionamos el botón rojo que tenemos de tiro Y lo deslizamos a la izquierda Ahorita lo vamos a intentar Simplemente presionamos Presionamos Vamos a ver Aquí hemos hecho Aquí lo hacemos Y tiramos Ahora sí Hemos marcado un gol Es muy sencillo hacer estos Regates amigos Se los recomiendo Porque a veces nos vienen a beneficiar mucho A ver si aquí nos la muestra Ajá Y tiramos de verdad Vamos a recuperar el balón Y intentamos otra vez hacer Este regate A veces Tenemos que ver Realmente darle una dirección A los regates Porque A veces nos salen mal Y para sacar el portero Lo toma el portero Para sacar el portero Simplemente el botón amarillo Lo presionamos Y deslizamos Ya ha salido el portero Esto cuando Tengamos un inconveniente Nos agarren en contraataque Es muy efectivo a veces sacar el portero Pero A veces no muy conveniente Porque Hemos cometido una falta A veces no muy conveniente Porque Nos vienen a Bolear el balón Cuando Deslizamos el balón Digo El que dice El botón que dice Pase Y lo deslizamos Hacia arriba El balón va Boleado Lo bolea Otra vez Otra vez Vamos a ver Deslizamos Aquí hemos hecho El tiro El tiro Fintear A ver si Se logra la repetición Ahorita lo ponemos En cámara lenta Va a sentir que hará el tiro Pero no lo hace Simplemente Simplemente Deja parado Al jugador Y sigue avanzando Para poner un pase A gol Y nos vamos A sacar un regate Nos hemos escapado Aquí hacemos la cinta Y ahora Tiramos Y gol Otra vez Hemos hecho la cinta De tirar Simplemente Para Dejar Dejar Desprevenido Al Al portero Limpiar Limpiarlo Es muy importante Vamos a ver Cómo nos va Otra vez Los pases También tenemos Que Para Si quieren Dejar estático Al jugador Un rato Simplemente Dejamos Y damos Dos clips Y otra vez Queda Pero se activa El automático Otra vez Damos un pase Se queda Totalmente Parado Vamos a Vamos a ver Tenemos que ver A dónde están colocados Nuestros jugadores Entrar Y Para que sea Más efectiva La jugada Espero Les haya gustado El video Amigos Y nos vemos En un próximo Tutorial Donde estaremos Hablando Más sobre Los regates O algunas Recomendaciones De partido Para ir mejorando Aquí hemos Ganado el partido 3 a 0 Y Nos vemos En un próximo Video Tutorial